Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. El hallazgo de un cadáver flotando en el agua del río Puerto Viejo se produjo en la parte baja del puente San José, también conocido como Puente Rojo, en la capital de la provincia de Manaví. Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima. Nosotros como Cuerpo de Bomberos y dentro de nuestra competencia, hacemos la recuperación, acorde al llamado del EQ911, la recuperación del cuerpo y entregado a la Policía Nacional y Criminalística para las pericias del caso. Según habitantes de la zona, el cuerpo inerte ya tenía varios días flotando. Esto debido a los olores que emanaba, lo que significa que ya se encontraba en estado de descomposición. Sin embargo, luego de confirmar que se trataría de una persona sin vida, dieron aviso a la Policía Nacional, quienes a los pocos minutos arribaron al sector para tomar el debido procedimiento. Aparentemente, el hombre llevaba una especie de cable o soga alrededor del cuello, lo que hace presumir que el ciudadano habría sido ahorcado hasta quedar sin signos vitales y posterior habría sido lanzado al río. Aunque la situación deberá ser investigada por las autoridades para confirmar las causas de su deceso. Bueno, tenemos ahorita cinco bomberos operativos de rescate, un oficial en este caso, el segundo a bordo, y el personal, un capitán y el personal de comunicación de la institución. Procedimos ya con la recuperación y entrega ya a la Policía Nacional. Recalcar que, por estar dentro del río, los uniformados tuvieron que pedir la colaboración del cuerpo de bomberos de la ciudad de Puerto Viejo, cuyo personal de rescate llegó de manera inmediata y luego de mucho esfuerzo, finalmente lograron sacar el cadáver del cauce. Una vez en tierra firme, el cuerpo fue entregado a las unidades de criminalística y de NACED, quienes realizaron una revisión ocular del oxiso y, posteriormente, fue trasladado hasta el Instituto de Ciencias Forenses, en la ciudad de Manta, para su respectiva autopsia de ley. Bueno, 11 y 45 de la mañana recibimos un llamado a través de la IQ 911 sobre un posible cuerpo que se encontraba por el margen del río, a 200 metros, 300 metros del Puente Rojo. Al llegar al lugar, con nuestros equipos de rescate, efectivamente, se trataba de un cuerpo. Una vez que ya llegó la policía y criminalística, procedimos con la recuperación del cuerpo que se encontraba en el margen del río. ¿Qué encontraron? ¿Signos de qué situación? Ya esa verificación y análisis lo realiza la Policía Nacional y Criminalística. Nosotros, como Cuerpo de Bomberos, y dentro de nuestra competencia, hacemos la recuperación, acorde al llamado del EQ 911, la recuperación del cuerpo y entregado a la Policía Nacional y Criminalística para las pericias del caso. ¿Personal que participó aquí? Bueno, tenemos ahorita cinco bomberos operativos de rescate, un oficial, en este caso, el segundo a bordo, y un capitán y el personal de comunicación de la institución. Procedimos ya con la recuperación y entrega ya a la Policía Nacional. Lo que ustedes pudieron apreciar, ¿estaba hinchado? ¿Sería dos días, tres días? ¿Es reciente? Bueno, se presume, acorde a la recuperación del cuerpo, unos cuatro días de descomposición aproximadamente. Ya esas pericias las realizaría la Policía Nacional. Con experiencias que ustedes tienen, el cuerpo tiene que haber flotado. Es decir, si pasaron dos, tres días, tiene que haber flotado para que aparezca, ¿verdad? Así es. Lo que usted indica, posterior a las 48 horas, ya el cuerpo comenzaba a flotar. En este caso, nosotros, acorde al análisis, unos cuatro días ya. ¿Cuál es el procedimiento a continuación? Ya eso se encargaría ya Criminalística y la Policía Nacional de hacer las verificaciones del caso. La Policía Nacional intensifica cada día los operativos de control en los diferentes sectores de la provincia, especialmente dentro de lo que es el Cantón Porto Viejo. Durante estas acciones, los uniformados realizan la revisión a vehículos y motocicletas, así como también la requisa a quienes se movilizan en los mismos. Muchas de las veces la ciudadanía no quiere prestar la colaboración para el respectivo procedimiento policial, pero la gente entiende que es por el bien de toda la ciudad, de toda la ciudadanía, y especialmente para estar seguros cada día. ¿Llega con un diálogo con ellos ustedes? Sí, especialmente se socializa, se les hace entender que es por el bien de ellos y por el bien de toda la ciudadanía para mantener la seguridad. Estos eventos tienen como finalidad bajar los índices delincuenciales en la capital manavita y en general en toda la provincia, tal como lo muestran las cifras que las autoridades entregan cada semana. Sí, los operativos están realizando a diario en los lugares donde hemos tenido mayor índice delincuencial, más presencia policial, para con la finalidad de evitar que se cometan actos delictivos y actos violentos. Sí, efectivamente tenemos una gran baja y se viene realizando el mejor de los trabajos a favor de la ciudadanía. De esta manera se puede observar que el presidente de la República, Daniel Novoa, está realizando un buen trabajo junto a las entidades de seguridad estatal, brindando paz a la ciudadanía, cuyos índices violentos ha bajado a nivel de manaví. Sí, muy bien, está bien porque con lo que estamos viviendo nos sentimos un poco más tranquilos y seguros. ¿Así se puede andar tranquilo ya? ¿Se siente más tranquilidad? Sí, un poquito más de tranquilidad. ¿En su caso trabajando? Sí, trabajando. Es un trabajo con la finalidad de brindar seguridad a la ciudadanía. Estamos haciendo operativos en diferentes sectores del cantón, brindando presencia policial, realizando registros a vehículos, retiro polarizados, registro a personas. ¿Pudimos observar que hace pocos minutos un ciudadano no quería retirar las películas? Efectivamente, muchas de las veces la ciudadanía no quiere prestar la colaboración para el respectivo procedimiento policial, pero la gente entiende que es por el bien de toda la ciudad, de toda la ciudadanía, y especialmente para estar seguros cada día. ¿Llega con un diálogo con ellos ustedes? Sí, especialmente se socializa, se les hace entender que es por el bien de ellos y por el bien de toda la ciudadanía para mantener la seguridad. ¿Otro de las situaciones ustedes han estado en estos días permanentemente con operativos? Sí, los operativos están realizando a diario en los lugares donde hemos tenido mayor índice delincuencial, más presencia policial para con la finalidad de evitar que se cometan actos delictivos y actos violentos. ¿Sí ha bajado? Efectivamente, tenemos una gran baja y se viene realizando el mejor de los trabajos a favor de la ciudadanía. ¿Van a continuar en el fin de semana? Los operativos van a continuar durante todo el tiempo, no van a parar los operativos. ¿Toda la provincia? En toda la provincia estamos desplegados de operativos. ¿Vemos que hay bastante contingentes de la policía? Sí, estamos alrededor de unas 30, 40 personas realizando operativos macrooperativos para más presencia policial. La verdad es que queremos que verdaderamente las casitas sean nuestras, con nuestros documentos en manos. Y eso nosotros queremos. Nosotros necesitamos eso, el apoyo del gobierno. Sin embargo, ustedes vienen acá al Medud y no son atendidos como es debido. Claro, no son más atendidos. ¿Vienen ustedes a tener gastos y recursos? Claro, sí. Dejamos hasta nuestro trabajo botado para venir a acercarnos, a ver qué solución nos dan hoy día. Y si no son atendidos como es debido, ¿cuál sería la actitud que tomarían ustedes en este sentido? Vuelta a ir aquí, a hablar con el presidente, a ver qué nos puede solucionar el problema. Porque queremos ser propietarios verdaderamente de las casas donde vivimos. Eso queremos, el documento que el presidente nos atorgue, ese documento. Los niños de este callejón ubicado en la primera etapa de la ciudadela, El Recreo, en el norte del Cantón Durán, no pueden salir a jugar porque las alcantarillas están rebosadas y las aguas hervidas se acumulan en las zanjas y veredas. Los niños no pueden salir, simplemente ellos quieren salir, quizás andar en bicicleta, jugar pelota, pero no puede. Por como ve, y eso es una pestilencia más que todo, que el olor usted ve, cuando hace el sol en la tarde, es un olor que es insoportable, que uno no aguanta. Los malos olores son tan fuertes, por lo que las familias que viven en este callejón no pueden ni siquiera comer con tranquilidad. Algunos vecinos están enfermos. Este desagüe, este alcantarillado siempre vive lleno, si no es el olor que se rebosa, es el olor que esa pestilencia uno no soporta, tiene que estar con la cortina cerrada, porque si abre, todas esas pestilencias se van, aquí hay criaturas, hay niños. Esta problemática la soportan desde hace varios años, por eso piden atención urgente de los funcionarios municipales para que limpien las alcantarillas de manera definitiva. Hemos tenido que todos los que vivimos aquí pagar, pagar para que nos hagan el favor de poder limpiar en particular, prácticamente para que podamos tener un poquito de limpieza, pero pasa un tiempo, otra vez repite, 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 y la verdad que son afectados, estamos afectados todos, porque los niños, como dicen los vecinos, no pueden salir. Están ahí ni siquiera, o sea, las aguas, últimamente si comienza a llover, este es un río, este es un río que realmente nos afecta peor. Otro problema que tienen las personas que viven en este callejón de la primera etapa de la Ciudadela, el recreo, son las luminarias dañadas, por lo que la oscuridad durante la noche y madrugada facilita el accionar de los delincuentes que frecuentan la zona. Leonardo Flores. Nosotros tenemos muchos años, siquiera que estuvimos en el albergue tuvimos un año, de ahí nos pasaron a las casas que nos adornaron ahí, bueno, muchas gracias porque siquiera nos ayudaron, porque fue el terremoto que hubo, bueno, pero de ahí para allá, ahorita ya vienen saliendo como quieran, más de 10 años y necesitamos un documento para tener, porque como quiera estamos al aire, no tenemos ni un documento como decir que esta propiedad sea de nosotros. Entonces le pedimos una ayuda al presidente de la República del Ecuador que nos ayude, que haga por nosotros que nosotros fuimos los que fuimos afectados del terremoto. Pedimos esa ayuda al señor presidente de la República del Ecuador. Somos casi todos los que están ahí en el albergue, porque nosotros perdimos, nos pusieron ahí pero perdimos cuando fue el terremoto. Y nosotros pedimos esa ayuda al presidente de la República. ¿Cuántas viviendas más o menos son? Ahí por los bloques azules hay 116 y los bloques amarillos son 112. No es como es debido. Nosotros pedimos el favor que nos ayuden, nos apoyen, porque queremos tener un documento, un respaldo, que esto diga esto de nosotros. Nosotros estamos como al aire, sin nada, sin un papel. Y ya es hora que ya nos ayuden. Ya que no nos ayudaron a ir a Ciudadela, pedimos nuestro documento, nuestro papel para tener un respaldo de nosotros, de nuestra vivienda. Lo que pedimos nosotros que nos ayude, porque yo creo que ya el presidente de la República, esto ya sabe de cuestión de las escrituras, lo que queremos es que el bidubi vaya a censarlo, a tomar carta del asunto para que después nos den nuestra escritura. Bueno, nosotros estamos trabajando, socializando con la gente del campo y con nuestra jefa política, que es Felicita Mendoza. Estamos trabajando conjuntamente con ella y más con ella. Y todos los tenientes somos los ojos de ella, del gobernador y de todas las personas de aquí, de la zona de Chónimos. O sea, nosotros sí, en las tiendas, porque nosotros somos parroquia y estamos trabajando en imprecio, en control de caducidad y más en los permisos de funcionamiento. Sí, nosotros sí tenemos reunión con el gobernador y con la jefa política, que es nuestra jefa de nosotros. Nosotros tenemos reunión, tenemos mesas técnicas con distintas identidades de nuestro cantón. En lo que es en seguridad. Seguridad también, porque allá en Chón, en la parte que nosotros estamos, hay bastante inseguridad y bastante... Y lo otro también es la empresa eléctrica, con la CENEL. En nuestros campos, en las campiñas, hay deficiencia en luminaria, estamos haciendo gestiones para la luz, cables, postes, y ese es nuestro trabajo también con ellos y con el Ministerio de Salud. Sí, nosotros siempre lo hacemos eso. Siempre lo hacemos con todas las instituciones. Puede ser con los bomberos, con las brigadas, los brigadistas. En nuestra zona hay policía y militares. Siempre nos reunimos eso, cada semana, cada quince días, siempre cuando se presenta más una ocasión. Más bien ahorita, que son las fiestas de Chones, tenemos que estar ahí en mesa técnica con ellos, coordinando para trabajar con ellos, a ver cómo se puede hacer, con brigadistas, policías, militares, y todas esas entidades que trabajan con nosotros. O sea, hasta ahora estamos trabajando bien, con nuestro presidente, con nuestro cantón. Estamos trabajando más comunadamente, bastante, y con la comunidad. Segundo día de intervención policial en Ciudad Victoria de Guayaquil. Los extorsionadores huyeron despavoridos y hasta abandonaron a un niño de 10 años. Esta vez, más de 200 policías y militares llegaron al plan habitacional Ciudad Victoria II, donde, acompañados por funcionarios de la Secretaría de Prevención de Asentamientos Irregulares, ingresaron a las viviendas para verificar la documentación que los acredite como sus legítimos propietarios. Hoy día, con la novedad de que las familias, o sea, las personas que han invadido estas viviendas, se están retirando por voluntad propia. Muchas casas ya estaban deshabitadas, otras fueron desalojadas por los uniformados, algunas de las cuales fueron devueltas a sus dueños, que llegaron con sus títulos de propiedad y las denuncias correspondientes, porque los extorsionadores les arrebataron hace más de un año. Se toman esto para crear peajes de ingreso y salida de aquí, pero ahora ya se les rompió la economía criminal. Tanto ayer como ahora, con la intervención que estamos haciendo, se les ha roto. Tenemos información de que ayer, durante la noche, huyeron todos estos malos ciudadanos que se apoderaban de estas viviendas y que generaban justamente el caos. Ya se fueron ayer. ¿Qué significa? ¿Y por qué te pusiste los fatales? Sí me hicieron un amigo. Me pongo legal, pero él no me puso. ¿Y la Che y la D qué significa? El chichán de herida. ¿Y qué pasó con él? Yo lo mataron, no sé, lo mataron. En una de las casas intervenidas, los policías encontraron a un niño de apenas 10 años, quien tenía tatuado en su cuerpo el nombre de una organización terrorista y las iniciales de un muerto. Además, tenían su poder varias armas de juguete, con la que sus hermanos delincuentes le enseñaban a extorsionar, pero lo dejaron abandonado a las 4 de la mañana. Cuando ingresamos a la vivienda, le vemos al chico como un delincuente, con la pistola de juguete en la cintura, y el momento en que le retiramos, vemos que estaba tatuado, decía los fatales, y encima de los fatales, el nombre del líder de los fatales. Lo cierto es que los delincuentes huyeron antes de que llegue la policía, sin embargo, el plan habitacional Ciudad Victoria necesita un trabajo integral, donde incluso muchas casas no tenían medidores de energía eléctrica, y también hace falta la instalación de cámaras de seguridad. Nosotros vamos a realizar asambleas comunitarias, vamos a capacitar a la ciudadanía en normas de protección, seguridad, pero es necesario ese trabajo complementario que hace la tecnología. Si les estamos sacando las cercas por las cuales se impide el acceso a muchos de estos espacios, es necesario que la alarma comunitaria funcione aquí, para generar tranquilidad a los ciudadanos, y sobre todo ir generando el orden que se necesita en esto. Si no hay orden y existe la informalidad, va a haber inseguridad. Si ustedes pueden ver, casi ninguna de las casas tiene un medidor de luz. Las personas que han sido desalojadas de sus casas por los extorsionadores sigan acudiendo a la policía para pedir ayuda y recuperarlas, esto gracias a la operación Resurgir 26, que busca terminar con estas organizaciones criminales. Porque sinceramente a mí me da miedo, y mi esposa también, le da miedo por lo que nos sacaron arma a ella y a mí, nos pegaron dos tiros en el suelo, que si no nos vamos ahorita mismo, el siguiente tiro ni van a dar en la cabeza. ¿Cuántas casas desalojaron esta mañana? Hoy, el día de ayer terminamos con 506, y hoy tenemos 900, 900 y algo más. Entonces, es por eso que el operativo continúa. Cada vez estamos viendo más confianza ciudadana. Nos vienen a buscar por estos temas, y esto también es gracias al trabajo de la prensa. La operación Resurgir 26 continuará, puesto que la policía pretende recuperar todas las casas que están en manos de los delincuentes, en otros sectores del distrito Nueva Prosperina, sobre todo en el plan habitacional Sociovivienda, y en otras cooperativas aledañas. Leonardo Flores Nosotros, principalmente como tenencia, venimos haciendo trabajos articulados con las diferentes carteras de Estado, estamos trabajando en conjunto con el MIES, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agricultura, que es sumamente importante justamente en lo que es el tema rural. Estamos enfocados en lo que es el proyecto de la AFC, que es la agricultura familiar campesina, que le damos el espacio, incluso a las mujeres, a un proyecto que embarca lo que es familiar, tener productos familiares, que ellos tengan su carnet, puedan acceder a los servicios que trae este tipo de proyecto, que es lo que está dando el Ministerio de Agricultura. Nos reunimos cada cierto tiempo, articulamos trabajos, sobre todo con el señor gobernador, que siempre está pendiente de lo que nosotros venimos haciendo, estamos en contacto, o sea, seguimiento de nuestro trabajo, y así mismo nosotros cumplirlo como lo que somos, los pendientes en cada parroquia. Tenemos la predisposición de las diferentes instituciones del gobierno, con ellos trabajamos, con ellos nosotros prestamos ayudas, articulamos acciones por el bien de la comunidad. En ese sentido, nosotros, más que todo, gestionamos también el tema de, receptamos ayudas, denuncias, con el tema de la violencia justamente de género, ayudamos mucho a las mujeres, a las jovencitas y a los más necesitados. En lo que es parte social, estamos también muy, muy prestos en cada comunidad. Con el tema de seguridad, más bien es un tema articulado con la Policía Nacional, que se está haciendo todo lo posible, para poder cubrir todos los espacios que necesitan gente, pues la ayuda de cada uno. Este gobierno viene haciendo un trabajo articulado, todas las instituciones, policía, jefalturas políticas, tenientes políticos, todos nos unimos para combatir lo que ahora más nos preocupa, que es la inseguridad. Más que todo, velar por el bien de la comunidad, yo creo que eso es muy importante, gestionar, como le digo, ayuda, nosotros estamos prestos justamente con cada institución a hacerlo, o sea, nuestro trabajo es ese, representar al gobierno en las parroquias, ser la voz del gobierno en las parroquias. Nosotros creo que estamos dispuestos a darle toda nuestra confianza, para que ellos confíen en nosotros, y así poder trabajar juntos, por la bien de la comunidad, hacer un buen trabajo. Bueno, nosotros en lo que es la parroquia de Canoa, y lo que equivale a todo lo que es el Cantón San Vicente, hemos estado articulando junto a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y también junto a los jefes políticos, tenientes y la Gobernación, en el cual pues tenemos la presencia de las Fuerzas Armadas, entre lo que es el perímetro y territorio de lo que es el Cantón San Vicente, asimismo pues articulando los patrullajes con la policía, dándole seguridad a todos nuestros amigos que nos visitan, en los feriados, en los fines de semana, y también entre semanas que tenemos cierta cantidad de personajes, y también pues de turistas que están a la tierra. Claro, nosotros ante cualquier evento que se realice, dentro del Cantón o dentro del perímetro de Canoa, siempre pues se hace una evaluación, de lo que va a ser pues la parte de la seguridad, para precautelar también pues el buen abordaje de todos los temas que se realicen, siempre y cuando pues militares igual ellos tienen su propia articulación, su modo de trabajar, al igual que la Policía Nacional, pero siempre nos unimos para tratar de coordinar ciertos operativos, que ayudan pues a un mejor desarrollo y las actividades dentro de la zona. Claro, gracias al señor Gobernador de la provincia de Manaví, pues hemos tenido la visita también de él dentro de su territorio, lo cual nos respalda, nos ayuda también bastante, el tener su presencia dentro de lo que fue el Cantón San Vicente, estuvo hace unas semanas dentro del Cantón, se pudo reunir con el señor Alcalde, también estuvo reunido pues con todo el personal de la Gobernación, y así mismo con la Policía Nacional, dando a conocer las nuevas disposiciones, y también pues enterándose de primera mano la situación en la cual se encuentra nuestro Cantón. Dentro de nuestras actividades como tenencia política, estamos realizando lo que son el acercamiento de brigadas, tanto del MIE, de Salud, de Baja Ecuador y de Senel. En este caso estamos haciendo los cambios de lo que son los postes de Senel, que anteriormente pues estaban en muy mal estado, se están haciendo ya los debidos cambios, asimismo mantenimiento de las cámaras del 9-11, y también se está llegando pues con lo que en la actualidad, con la brigada del MIE, que es registro en cuenta, para todas las personas beneficiadas del Bono de Desarrollo Humano, pues se les está ayudando a que de manera correcta y exitosa se llene pues el formulario, y así de esa manera pues también poder que ellos tengan un servicio de pago de desarrollo del Bono de Desarrollo Humano, lo tengan pues directamente de sus cuentas, evitar aglomeraciones en las entidades bancarias y o cualquier tipo de estafa. En la actualidad hemos estado beneficiando gracias al Gobierno Nacional del Presidente Daniel Novoa, quien nos está brindando y ayudando en esta parte tan importante como es llevar las brigadas de las entidades de gobierno hacia el territorio, hacia donde están nuestros hermanos de las comunidades, que son los más beneficiados en este caso, porque así evitamos que tengan uno, dos, tres días de pérdidas de trabajo. Usted sabe que en este ámbito de las comunidades, los jornaleros y todo ganan por día, entonces con estas brigadas ayudamos, contribuimos y también pues brindamos un servicio de calidad. Hemos tenido muy buena aceptación, las personas se están dando cuenta de toda la buena calidad de servicio que hemos estado brindando, dentro de lo que es la parroquia Canoa, y también en ciertas comunidades que hacemos punto de concentración, para así pues tratar de aglomerar a los mayores ciudadanos posibles de las otras comunidades vecinas, para poder brindarles un buen servicio. Cabe recalcar que también agradecemos la ayuda de CNT, quien nos está brindando con los puntos de internet, hay una muy buena predisposición, así mismo con todas las otras entidades, el Ministerio de Salud, Mies, Senel, la misma gobernación que nos brinda, y que Canoa ya estuvo beneficiada por un balcón de servicios, gestionado desde aquí en la Gobernación de Manaví. Los habitantes de la cooperativa Unidos Venceremos, dicen que los malos dolores por la falta de mantenimiento en la laguna de oxidación, ubicada en el norte del cantón Durán, afecta a la salud de todo el vecindario. Así es, tenemos problemas de mosquitos, los olores en horas de almuerzo, y usted sabe con los solos que están haciendo, cómo llegan esos olores a nuestros hogares. Hay personas enfermas. Así es, ahorita fui donde un vecino, le dije, vecino, mire, para, dice, no, no puedo salir porque tengo días con tos, gripe, y no salen. Los malos olores, los mosquitos y demás problemas que afectan a los vecinos de esta cooperativa y sectores aledaños, los soportan desde hace varios años, por eso piden atención de las autoridades competentes. Claro, apesta. Cuando hay sol, se le brota la pestilencia. Y por como usted dice, porque nunca vienen a limpiar. Mosquitos, enfermedad. Uf, cualquier cantidad de mosquitos. En la noche, como usted está viendo el monte, pues no. Cuando hay un monte, obvio que hay harto mosquitos. Y nunca vienen siquiera a fumigar nada, ni a fumigar, ni a limpiar nada. Hay gente enferma. Claro, más que todo, ahorita la gente se está enfermando del dengue. Porque mis hijos mismos van a estar enfermos ya, con fiebre. Otro problema que soportan en la zona es la inseguridad por la falta de iluminación y por las calles dañadas en toda la cooperativa, lo que les ha obligado a tomar medidas para ahuyentar a los delincuentes. Los vecinos nos hemos reunido y cada vecino que ha tenido un poquito más de dinero ha puesto su respectiva seguridad en sus casas. Pero los callejones siguen inseguros. Así es. Eso también es robo en la noche porque es oscuro. No tenemos alumbrado público. Claro, ya hemos enviado, solicitó al municipio para que vengan a limpiar. Que no hay más seguridad. Pero ya le digo, la policía viene escuradicamente de vez en cuando. Esta calle sería bueno que la asfalten, ¿no? Claro, por ejemplo, la calle allá la han asfaltado, pero aquí no nos han tomado en cuenta. Y sería bueno que la asfalten porque aquí también el polo es otra cosa que... En verano es el polo y en invierno, en cambio, es el lodo. Ellos esperan que lo más pronto posible den mantenimiento a la laguna de oxidación, cambien las luminarias dañadas, asfalten las calles y patrullen con más frecuencia toda la cooperativa para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Leonardo Flores Hemos venido trabajando especialmente con los sectores del Cantón Aramijo, donde hay varias urbanizaciones. Hemos tenido reuniones permanentes con los representantes del MIDUBI, especialmente con los coordinadores, y la inestabilidad de hecho que las cosas se paralicen permanentemente. Ya estamos cansados de tantas reuniones, están llegando los dirigentes con un gran grupo de gente que recibió este beneficio que hasta el día de hoy no han recibido las escrituras y eso no puede darse. El terremoto ocurrió en el 2016 y estamos en el 2024. Tampoco tenemos respuesta que nos digan tanto esfuerzo que hicimos y luchamos. Trajimos a un ex ministro de la vivienda, Cama Navi, y hasta este momento no sabemos cuál es el porcentaje del famoso copago que se ha devuelto a la gente que pagó con tanta insistencia de algunos funcionarios inescrupulosos en el MIDUBI. Entonces, estamos aquí y vamos a exigir permanentemente y si no, tomaremos medidas porque iremos hasta donde el ministro de la vivienda para exigirle que se cumpla con los manavistas. Haciendo las reuniones permanentes, pero ¿hasta cuándo? Ha pasado mucho tiempo y todavía no pueden resolver un tema que realmente tiene que manejarlo el MIDUBI o con el GAC de Montecristo o no sé a quién pertenecían esos terrenos. Pero lo importante es que se dé la solución. Ha pasado tanto tiempo y no lo han hecho. De tal manera que nosotros no podemos seguir esperando porque esta es una burla para todos aquellos que tienen su casa y hasta este momento no tienen su escritura. ¿Cómo es posible que hay muchísimas casas en estas urbanizaciones aramijón que están deshabitadas y hay mucha gente que requiere de una vivienda y hasta este momento haciendo todos los esfuerzos, ni siquiera se le ha entregado o se le adjudica con el cuento de que mañana que no le entregan la clave, que sí, que tienen que deliberarlo, que tiene que renunciar la otra persona. Entonces, esto no puede seguir ocurriendo. Se está cometiendo aquí muchísima injusticia y nosotros como dirigentes y con toda la gente no vamos a permitir que eso siga ocurriendo. El tema de la vivienda en la provincia después del terremoto, usted y yo sabemos que el déficit es muy alto. Estamos también nosotros impulsando el tema eléctrico. Yo tengo que agradecerlo y decirle públicamente al actual gerente de la CENEL quien definitivamente tomó una decisión para hacer justicia en la zona norte con Don Rodimera, un hombre que a sus 62 años de edad no tenía la energía y lo bueno es que el día de hoy se están trasladando todos los materiales y el lunes se inicia el trabajo. Eso es importante, que se haga justicia no solamente en el tema de vivienda sino en el tema eléctrico y otros temas que realmente son importantes para los manavitas. Hay una herramienta eficaz, la ley de transparencia de la información pública para aquellos funcionarios que niegan la información es muy clara. Es decir, que usted tiene 20 días, 15 días normales y 5 días que tienen que ser motivados para que se le entreguen la información. Ellos no pueden negar la información porque son instituciones públicas y las instituciones no son de ellos sino que son patrimonio de los manavistas. Solamente mi gratitud es siempre a todos los medios de comunicación y que es importante que estén atentos de todo lo que ocurre en la provincia de Manaví con las instituciones porque le vamos a seguir diciendo a los manavitas y defendiendo a la gente más pobre para que se haga justicia. Inicio de espacio publicitario Queremos saber cómo imaginas tu futuro después del colegio. La Puse Manaví cuenta con 17 carreras de grado y 5 carreras técnicas y tecnológicas con espacios de aprendizaje innovador y de bienestar estudiantil que te permitirán formarte con todas las herramientas necesarias para el mundo laboral. Y ahora también podrás estudiar con nosotros en nuestro nuevo campus Manta Estás a punto de tomar la mejor decisión de tu vida. Llegó el momento de dejar tu huella. Su negocio su emprendimiento las ventas de sus productos las puede dar a conocer de manera directa y obtener cientos de clientes mostrando su negocio en la más alta calidad de imagen creativa publique en pantalla LED frente a la mirada de más de 10.000 espectadores que circulan a diario en la calle América y Avenida Manaví comuníquese al 098-242-2113 Más información www.manta.co.nz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!